Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a Terapia de Urgencia, hoy transmitiendo totalmente en vivo, desde la capital del estado de Chihuahua, por Romance noventa y cinco siete, la estación del corazón, mi casa, ¿Sí? Y hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante, la ley del hielo, cuando nos hacemos la ley del hielo, en todos los aspectos de la vida, ya sea en el trabajo, en la casa, en la escuela, pero principalmente entre parejas, entre papás e hijos, y más ahí en la sexualidad. Hoy vamos a hablar cuando cuando nos hacemos la ley del hielo, que tanto perjudica la relación, que tanto perjudica, es útil, sirve de algo, ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué hacer cuando te hacen a ti la la ley del hielo? ¿Y qué hacer cuando cuando la haces tú? ¿Cómo hacerlo, no? Es es útil. Hoy vamos a hablar acerca de cuando cuando hacemos esto, y principalmente tengo dos casos, uno relacionado a un papá y una hija, y otro relacionado a la sexualidad, que ella le hizo la ley del hielo a él en el plano sexual, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Me llegaron esos dos casos aquí a terapia urgencia, al correo electrónico, recuerda, manda tus casos a terapia urgencia arroba gmail, y ahí vamos a vamos a analizar tu caso y con mucho gusto lo planteamos aquí. Recuerden que tenemos nuestro aviso de privacidad en www.terapiaurgencia.com, y ahí todos sus datos, todos los datos están protegidos por la ley, nosotros no podemos compartir y bla, bla, bla. Lee el aviso de privacidad de terapia urgencia, y guardaremos anonimato totalmente en toda, y discreción en todos, en todos tus datos. Así que, el tema de hoy, la ley del hielo en la sexualidad, la ley del hielo en mis relaciones, ¿cómo, cómo hacerle? Quiero agradecer a todas las personas que me escuchan, que van en sus coches, gracias por estar ahí, ¿te han hecho la ley del hielo alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo crees que se siente ella cuando tú haces eso? ¿Qué pasa en su mente, no? En su corazón, ¿qué pasa? ¿Cómo se sintieron? ¿Tú lo has hecho? Y si usted ya lo tiene como estrategia, ¿es útil esa estrategia? ¿Qué efectos ha tenido en su relación en esta situación? Hoy vamos a hablar sobre la ley del hielo. Los teléfonos que tenemos en cabina, mi querida Vera Hernández, en los controles, para que la gente marque, se comunique, nos diga cómo está, cómo se siente, dónde está. Línea 1, 432-7001. Gracias. Línea 2, 432-7013. Y quiero decirles, o más bien quiero saber quién está del otro lado, quién me está escuchando, quién está hoy en línea, quién está pendiente, levanten la mano, digan presente, digan saludos, digan hoy quién está, si quieren que cantemos las mañanitas, también les cantamos, no sé si quieren las mañanitas, no, si quieren felicitar a alguien, si quieren saludar a alguien, díganme quién está presente para saber del otro lado quién nos está escuchando. El teléfono que tenemos de WhatsApp, también para que envíes tu firma y que podamos hacer un análisis grafológico de tu personalidad. Dime quién está del otro lado al teléfono que a continuación les vamos a proporcionar. Ese teléfono de WhatsApp. consultas. 614-367-0183. Gracias. Entonces, a partir de este, a partir de este momento, estamos abiertos para ti y atentos de recibir, es que me están llegando aquí mensajes, doctor, buenas noches, excelente programa. Dice, a mí me aplican la ley del hielo en la sexualidad muy seguido. Ah, así te has de portar, desgraciado, así te has de portar para que ella se te niegue, ¿no? Antes, hace más de 50 años, había una consideración que se llamaba débito sexual. No sé si se acuerden. El débito sexual implicaba una obligación para para la satisfacción sexual del cónyuge. Pero esa ley, si alguien sabe la fecha en la que se se quitó, hágamelo saber, por favor, pero tengo yo entendido que hace más de 50 años que el débito sexual dejó de 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 operar, por lo menos aquí en Chihuahua. Pero sí, antes existía una ley en donde ella ella tenía la obligación de darle a él ese espacio sí, vital, corporal, y pero era una obligación legal. Y los y muchos hombres en aquel entonces pues lo exigían, ¿no? A ver, me toca. Y como si fuera un dulce, ¿no? Entonces, pero ya hace mucho tiempo que eso se erradicó. Y pues, con el paso del tiempo, esas conductas machistas, violentas, pues se han ido transformando, pero pero también es violencia cuando cuando no se muestra el amor, cuando no no se comparte la vida. Pero cuando se acaba el amor, se acaba el amor y y y y no hay moneda de cambio para eso, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar al respecto. Quiero saludar a la gente que se está reportando desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias a la gente de Ciudad Juárez, un abrazo para todos ustedes, la gente de Parral, como siempre, que están atentos, pendientes del programa. Gracias a las personas que también nos están escuchando en Camargo. Órale. Recuerden el sábado nos vamos a ver en Ciudad Delicias, Chihuahua. Vamos a estar trabajando sobre las etapas del duelo, todo esto. A la gente en Delicias se ha aplicado mucho con este tema de los duelos, de la superación de los duelos. Y yo con muchísimo gusto, como especialista, pues vamos y compartimos técnicas, técnicas, estrategias para la superación del duelo. Así que, gracias la gente de Delicias. Tengo sigla de Aldama Chihuahua. Gracias la gente de Aldama y pronto vamos a ir a Aldama. Prometo estar en Aldama para trabajar también estos temas. Sé que en Aldama están muy pendientes, ¿sí? Y pues estoy completamente seguro y convencido de que vamos a estar pronto ahí. Hola, buenas noches. Aquí estamos el Benji reportándose. Bien, mi tremendo Benji. Cada vez se escribe mejor, me venía. Buenas tardes, Doc Luli. Ya llegó Luli también. El tremendo Oswaldo. Gracias. ¿Sí leí la firma de Oswaldo ayer? ¿De Oswaldo? ¿Sí leí tu firma, Oswaldo? Órale. ¿Quién más dijo presente? ¿Quién está ahí presente? Aquí estamos. José Luis de Marisol. Yo me siento responsable con el tema este, pero mañana yo ya estoy en Chihuahua, ¿eh, muchachos? A ver si ustedes ya están en Chihuahua. Si están en Chihuahua, para que se reporten, por favor. Dice, hola, buenas noches, muy buen programa, gracias. Leti, gracias, ya estamos de regreso, Leti. Gracias por estar aquí, ¿eh? A mí se me aplica. Buenas noches. Oye, Norma, ¿qué onda con lo de los bizcochos y todas estas cosas que haces, eh? Te voy a mandar gente a tus clases, pero tienes que pasarme información. Dice, se me aplica la de mi marido, pero yo lo ignoro, porque yo sé que al rato se le pasa y siempre es así. Ah, dice, a mí se me aplica la ley del hielo, mi marido, pero yo lo ignoro, porque yo sé que al rato se le pasa y siempre es así. Pero ¿cómo te aplica la ley del hielo? En la sexualidad también, este desgraciado, hoy en la mañana me pasó una paciente que él le hace la ley del hielo a ella, es decir, él cierra las piernas y más que cerrar las piernas, pone las manitas así enfrente y no lo deja, no la deja a ella, que ella lo toque. Entonces él dice, no, 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 quítate este para allá. Y ella, ándale, ¿cómo que no? Déjeme tocarlo. Y él, no, 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 no. Y se me hizo muy interesante que él se, pues sí, así hacía apretado, pues él. Entonces, bueno, pues qué buena onda, ¿no? Que él se le aplique a ella, pero cuando es de un hombre hacia una mujer, es hasta gracioso, pero cuando es de una mujer hacia un hombre, fíjate qué cosa tan curiosa, ellos lo consideran como violento. Las cartas que recibí, los hombres consideran violencia el hecho de que la mujer no acepte recibir unos besos, unos abrazos, lo que le llaman agasajo, ¿no? Dice, Kirby, saludos, mi Kirby, te marqué y no me contestaste, mi Kirby, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Necesitamos saber cómo están, cómo están niños y todo esto. Por favor, repórtense, el Kirby y su esposa, Ale, por supuesto. Dice, hola, Doc, presente, Aidea Aguilera. Saludos, Aidea, gracias por estar aquí. Saludos al doctor, siempre, mi amigo, ¿cómo se? Ulises, qué bueno, todos los hombres que están presente, Aidea, doctor, buena noche. ¿De qué colonia se están reportando? Por favor, las personas que ya se reportaron, que ya sé que me están escuchando, quiero saber en qué colonia están. Es importante, ¿eh? Fíjense, para mí es bien, bien importante. Gracias, de la colonia obrera, gracias, un saludo a la gente allá en Campobello, órale. Saludos desde el R. Almada. Dice, buenas noches, doctor, le hice la ley del hielo a mi esposo dos semanas porque se fue a un table con mis primos. Creo que aprendió. Y este desgraciado, ¿eh? Dice, presente, Aidea, le hice, ah, se me fue ese mensaje. Dice, le hice la ley del hielo a mi esposo dos semanas porque se fue. Este desgraciado lo debiste haber agarrado sus garras y se me larga, desgraciado. No, no te creas, qué bueno que ya lo perdonaste, pero sabes bien que es importante, ¿sí? Que él respete. ¿Qué es eso de andar allá? No, 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 no. Así, con la dignidad por delante, pero él tiene que aprender la lección. Y agárralo de los cachetes y dile, ven, tonto, ven, ven, ven. A mí no me andas haciendo eso, tonto, yo te quiero. Me traje para el doctor García. Dice, buenas tardes, Doc, soy Normi, no escuché porque me llegó una llamada, pero gracias, sí, lo que guste, de lo que de hecho para el sábado voy a prepararnos. Oye, pero dime dónde están las clases para mandarte unas alumnas, porque aquí hay muchas personas que quieren aprender y hombres también. Una preguntota, si aceptas también hombres ahí en tus clases de, porque ya vi ahí en las publicaciones que dónde están las clases. Te voy a mandar gente para que, en Cumbres del Sur, órale, para que aprendan a hacer roscas de reyes, con la normius. Gracias, Norma, por estar aquí, qué buena onda. Villas del Rey, la gente de Villas del Rey también, gracias, gracias por estar aquí, saludos desde la Infonavit. Gracias, fíjate, dice, doctor, a mí me pasa como a quien fue a terapia, soy hombre y a mí también, yo también le hago la ley del hielo a mi esposa con el tema de la sexualidad. Pero fíjate, cuando, cuando un hombre recibe eso de su esposa, la es, el hombre se siente ofendido, se siente dañado, y no hay nada peor, que el hombre se la crea, a ver cómo, fíjate, fíjate, todos los hombres, escúcheme esto que les voy a decir. Ah, les recuerdo que el sábado 6 de enero a las 12 tenemos la Mega Rosca de Reyes, un evento gratuito en Fashion Mall, los esperamos, ahí va a estar toda la gente de Mega Radio, sábado 6 de enero, asiste con tu familia, en el Fashion Mall, ahí nos vamos a ver con la tremenda Rosca de Reyes, órale, ¿qué está diciendo? Ah, fíjate, los hombres a veces nos quedamos con este primer comentario que hace una mujer y lo agarramos literal y no la creemos y luego ya nosotros, nosotros cuando decimos una cosa, fíjate, realmente si decimos, pues si tú no me buscas a partir de ahora, yo no te vuelvo a buscar y se puede pasar una semana, dos semanas y al final tiene alguien que doblar las manitas, pero eso es un error muy grande porque esa ley del hielo divide y lejos, lejos de disfrutar de la sexualidad y disfrutar del amor y disfrutar de nuestra compañía, nos estamos haciendo daño porque realmente ese no era el problema, es decir, la ley del hielo en la sexualidad viene de otra cosa, se pelearon porque, este, no sé, él no quiso levantarse, apagar el calentón, ¿no? Y tuvo que ir ella y ella entonces se volteó y como él le quiso dar un beso, se volteó para el otro lado, entonces es ahí donde comienzan los problemas y utilizan la sexualidad como como moneda de cambio y eso es un peligro, eso es un error porque el problema no era la sexualidad, pero acuérdense, el erotismo, el compartir el amor y compartir la sexualidad es prácticamente una cuarta parte del éxito, de la estabilidad en la relación, hay cuatro partes que son las que manejo ordinariamente cuando estamos en la terapia, ¿no? Erotismo, que te toques, que te toque, que te toques, que ella te toque, que tú la toques, que se sientan, que se abracen, que se besen, que se hagan sentir, que se hagan acompañar, que se hagan vibrar, erotismo, y para el erotismo no se requiere necesariamente penetración, para el erotismo se necesita imaginación, imaginación, ok, tú imaginas, tú alimentas una idea y alimentas una emoción, cuando imaginas y alimentas las ideas y las emociones, tú amas más, cuando le falta erotismo a la pareja, la pareja empieza a marchitarse porque empieza a tener sed, empieza a secarse y cuando se marchita una relación por causa del erotismo se nota, a la mujer se le nota en el cabello, al hombre se le nota en la piel, sí, a la claro, unos tacos siempre son importantes, siempre son necesarios, comerse unos taquitos, dice, me mandan un, claro que sí, entonces, el erotismo es una alimentación, fíjate que comienza con la mente y se va trasladando hacia el cuerpo y se va integrando en tu ser, en tu espíritu, entonces, para el erotismo se requiere imaginación, creatividad, ok, tú alimentas el erotismo, una cuarta parte eso, y grábenlo bien, tú quita, pero no se requiere, les decía, no se requiere penetración necesariamente, había una pareja que me decía, doctor, nosotros hace como 10 años ya no tenemos este, el coito como tal, pero sí tenemos relaciones sexuales, hay muchas maneras de disfrutar de la sexualidad, y tienen toda la razón, y eran felices, claro que lo eran, pero hay que empezar a trabajar en ello, fíjate, hay parejas que se casaron porque estaban embarazados o empezaron a vivir juntos, ya con hijos, y les faltó un tiempo de disfrutarse solos, y ese tiempo de disfrutarse solos, a lo largo del tiempo les va, los va persiguiendo, porque la relación no termina de amarrar, la relación no termina de formarse, porque existe siempre esa necesidad del tiempo del disfrute erótico, y toda la teoría de la terapia familiar o terapia pareja habla de que esa necesidad de disfrute es entre un año y medio y tres años, analiza tú, cuando tú hiciste, cuando ustedes crearon esta familia, esta pareja, primero como pareja, después como familia, cuando ustedes hicieron esta pareja, ¿cuánto tiempo disfrutaron de su cuerpo, de su vida, previo a tener hijos? Si es menor de tres años, ojo, ojo porque si tú reconoces y aceptas que los niños llegaron pronto, llegaron los niños y se fueron a acostar en medio de los dos, y mira, no hay nada peor que ella acepte que su hijo se acueste en la cama con ella, o ella se va al cuarto del hijo y él se queda durmiendo solo porque el hijo tiene miedo, ya tiene seis años, y el hijo estaba llorando y se tuvo que, no, no, dramáticamente no, no, por supuesto que no. ¿Eso qué significa, mi querida Vera? ¿Que nos vamos a un corte? Vamos a un corte comercial y regresamos, estás en terapia de urgencia, en la estación correcta, la estación de corazón romance, mi casa. Estamos de regreso en terapia de urgencia, estamos hablando acerca de la ley del hielo en el erotismo, empezamos por ahí porque empezaron a llegar los mensajes, los comentarios, y yo les agradezco mucho a las personas que nos están escuchando, decirles a todos que tratamos de contestarles a todos, pero hay veces que nos gana aquí el tiempo y la tecnología, pero siempre tratamos de estar respondiendo siempre, ¿va? Órale, gracias a las personas que nos están escuchando en Phoenix, Arizona, gracias, que se están, la gente en casas grandes, la gente, ah, la tía Rosa que ya llegó, ya llegó la tía Rosa, un saludo y un abrazo muy especial para ella, María Félix también, un abrazo, ya lo sabe María Félix, un abrazo para usted, y pues toda la gente que nos está escuchando, gracias. Bien, entonces, ¿qué les está diciendo? Ah, estamos con esto del erotismo, la carta que nos llegó dice más o menos García. ¿Sí? Mensaje para el doctor García. Hola, gracias. Ah, antes de leer el mensaje, ven, ¿nos podemos decir los números telefónicos, por favor? Los números que tenemos disponibles para ti. Línea 1, 432-7001, línea 2, 432-7013. Órale, esos son los teléfonos que tenemos en camina, repórtense, por favor, dice, buenas noches, doctor, me da gusto que volvió, soy Leti, felicitaciones a Carlos Espinosa, cumpleaños hoy. ¡Eh, Charlie, muchas felicidades! Estas son las mañanitas. Muy bien, muchas felicidades, mi Charlie. Buenas noches, doctor, feliz año reportándome de Portales. Jessica, un abrazo para ti, Jessica, gracias por estar con nosotros. Dice César, colonia Revolución, que bien, mi César, un abrazo para ti. Colonia Aeropuerto, pero trabajando, órale, la gente que está allá por el aeropuerto, un abrazo. Saludos desde el Paseo de los Leones, gracias, la gente de los Leones, presente, ahí de Aguilera, trabajo, de contrabando, sí, ponte los audífonos, ahí, de que nadie te vea. Órale, desde los Leones 2. Dice, aquí en la campesina, mido, me reporto desde el crucero de la canción violeta, si no me olvides. ¡Eh, muy bien! La Claudia, ¿ya está aquí, Claudia? Buenas noches, como siempre escuchándolo, algo muy chistoso que yo hacía cuando mi esposo me aplicaba la ley del hielo. Siempre le decía, oye, estamos enojados tú y yo, ellos no tienen la culpa. Saludos, doctor, soy Claudia. Sí, ellos no tienen la culpa, ¿te refieres a tus hijos o te refieres a... Ok, muy bien. Ok, ok, gracias Claudia por estar aquí. Pablo, un abrazo también para ti. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos llamada? ¿Se nos fue? Ok, se fue la llamada. Vuelvan a marcar. Dice, sí es cierto que cuando el hombre le hace la ley del hielo a la esposa, es violencia. ¿Y qué es rara cultura mexicana? Porque cuando la esposa le hace la ley del hielo al hombre, no lo es, exacto. Tienes mucha razón. Saludos, doctor, desde la colonia sarco, Pablo. Y es así la cultura, ¿eh? Nuestra cultura así, así nos ha, nos ha ido etiquetando. Bien, entonces, para el erotismo, entonces, la creatividad y la imaginación cuentan, pero, pero, ¿cuándo comienza eso? Eso comienza mucho antes de que, de que llegas a la alcoba. Es decir, incluso la habitación es el lugar menos indicado para disfrutar del erotismo, ¿eh? Grábenselo bien. Cuando ya son parejas, que son familia, que ya están casados, ya tienen hijos, la habitación es el lugar menos indicado, ¿y sabes por qué? Porque tocan la puerta, porque te abran la puerta sin, sin preguntar, porque se quieren estar acostando contigo, y porque si ella va empezando a valorar más, por ejemplo, en las necesidades de los hijos, estas necesidades de la relación de pareja, ¡ojo! No necesidad de él, la necesidad de la relación de pareja, porque el erotismo no es una necesidad de él, es una necesidad de los dos, porque la pareja necesita nutrir con una de las partes vitales de la relación, que es el erotismo. No estoy hablando del coito, no estoy hablando de la penetración, estoy hablando de sentirte. Sentirte implica pesarte lo suficiente para que no te olvides de mí, que te quedes con un besote plantadote y que no se te quita esta mañana, ese es el erotismo. Y cuando las personas empiezan a olvidar y los besos empiezan a ser demasiado cortos, nos empezamos a alejar, nos empezamos a alejar, y ya esa idea de que lo que no tienes en casa lo encuentras en otra parte realmente opera, realmente opera, y se los digo así, honestamente, con todas las letras de las palabras, ¡ay no doctor, eso no es importante! No es importante cuando trasciendes el hecho de la penetración, ojo, repito, no es importante la penetración, yo estoy de acuerdo contigo, pero sí es importante que te sienta. Duermes abrazado con él, duermes haciéndole sentir tu cuerpo y sentir cariño, aunque no, aunque no pase nada, ¡eh! Ojo, aunque no pase nada, yo estoy de acuerdo contigo, no necesita pasar algo, pero necesita pasar siempre la necesidad de sentirte, a eso me refiero con el erotismo, que tanto nos hacemos sentir. Si ustedes están enojados, fíjate bien, si ustedes están enojados, la mejor forma de dormir es abrazados, así, abrazados, y que tú aprietes los dientes y digas, malaya, sea la hora en que te encontré en el camino, pero que no te suelte, esa es una forma. ¡Ah, no! Pero se enojan y ya a todos tiros andan tronando, como si la relación fuera bien ligera, como si la relación fuera demasiado débil, ¿no? Ya estoy casado, pero de todas maneras quiero arrancar con mi mamá, ya estoy casada, pero quiero arrancar allá con mis papás. Es una relación demasiado ligera, pero ¿sabes quién hace ligera la relación? ¡Nosotros! ¡Nosotros! Y es tan ligera como tú la quieras hacer, y es tan fuerte como tú le quieras crear la fortaleza. Ojo, si ya están casados, se aguantan. Se aguantan. Y tratan de luchar. Hay cosas inevitables, hay cosas que ya son irreconciliables. De eso estoy también totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y hay parejas que nunca debieron haberlo sido, y hay parejas que tienen que incluso hacer un proceso, ¿no?, para la anulación de los votos matrimoniales por incompatibilidad. No sé. Sí, sí, sí. Eso sí pasa. Por supuesto que pasa. Y cuando ese es, y cuando hay que entrarle, hay que entrarle. Pero, luchen al máximo. Luchen hasta el cansancio. Cuatro partes tiene, cuatro pilares tiene esta construcción de la relación. Erotismo. Si tú aplicas la ley del hielo en esa parte del erotismo, estás perdiendo un pilar importantísimo. Y no me vengas con que para ti no es importante esto. Es importante para la relación. Hay veces que uno se tiene que brindar por el otro. ¿Cómo es esto? Hay veces que él no quiere ir a la casa de tu mamá, y sin embargo, él se brinda. Hay veces que, que él no quería ver contigo mis mundos, ¿no?, y se brinda. Hay veces que tú no querías darle un beso, y te brindas. Eso es brindarse. A eso se le llama compasión. Darle al otro lo que necesita sin que lo pida. Dale al otro lo que él necesita sin que lo pida. Eso es compasión. Esa es la otra, el otro pilar de la construcción de la relación en la pareja. La compasión. Darle al otro lo que necesita sin que lo pida. Pero para eso tú tienes que anticiparte. Tienes que, que estar atento, no, a su necesidad. Desde la mañana se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, este, ¿qué te parece si en la noche cerramos la puerta? Y, 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 y llega la noche, él se mete a bañar, sale de bañarse, y tú ya estás dormida. O le dices, oye, me duele mucho la cabeza, este, ¿sabes qué? Este, ay, cuánto me duele mi cabeza, esta cabeza que me la quiero ya quitar, porque, y él, ya sabía yo que me iba a salir con eso. Estamos alimentando también la separación, ¿eh? Estamos alimentando la separación. Y hay muchos problemas relacionados a la sexualidad, sí. El vaginismo, incluso infecciones de, de algún tipo, en las desordinarias, hay muchos, hay muchos problemas, ¿no? Si ustedes realmente no tienen un problema que sea orgánico, que no tenga que ver con ustedes, disfrutemos el amor. Pero claro, con limpieza, con cuidado. Ordinariamente en terapia, por ejemplo, en, en, en psicoterapia sexual, fíjense, se plantea varios tips, voy a darles un tip, ¿eh? Ahí les va, ahí les va, ahí les va, agárrenlo fuerte, escríbanlo por ahí. Ah, voy a un corte. Bueno, cuando regrese el corte les voy a dar unos tips para la sexualidad, ¿ok? Háblenle a ella para que lo escuche, ¿sale? Vamos a un corte y regresamos, estamos en terapia de urgencia en la estación del corazón. Terapia de urgencia para ti. Vamos y venimos. Estamos de regreso, estamos de regreso en terapia de urgencia, gracias doctor, traemos un problema de pareja muy grave, podemos, ¿cuándo nos puede atender? Con mucho gusto, con mucho gusto, aquí les voy a pasar los datos para que vengan y con mucho gusto los voy a, los voy a. Mensaje para el doctor García. Órale, gracias, dice. Sí, los besos son indispensables, caballeros, pónganse listos. Claro que sí, los besos son indispensables, vitales. Mejor que use hielo para el cuello. Mejor que use hielo para el cuello. ¿Cómo? Ah, mejor el hielo en el cuello. Ah, ok, bien, es que no entendía, no entendía, ok. Gracias, Sergio, lo mejor hay que usarlo en otra parte, bien. Dice, hola doctor, ¿cómo estás? ¿Se la pasó feliz año para usted? Gracias, me da mucho gusto saludarte, estrellita. ¿Sí es estrellita? Hace mucho que no te reportabas, estrellita, porque nos tenés abandonados. Muy bien, gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias por estar aquí. ¿Eh? ¿En qué estábamos? Ah, los consejos para que el erotismo se vaya al cien por ciento. Ahí les va. Un consejo para el erotismo es, uno, bañarse juntos. Traten de bañarse un día juntos. Bañarse. Juntos. Bañarse juntos. Invítala a bañarse juntos. Traten de que previo a esa invitación haya el suficiente cuidado, ¿no? En la higiene corporal, en tratar de eliminar todo el exceso de vello de mi cuerpo para poder integrarse en ese ejercicio terapéutico con mayor ligereza, con mayor fluidez. ¿Ok? Esa es una música así para, para el baño. Ok. Bañarse. Segundo ejercicio. Ojo, ¿eh? Traten de que en el baño no exista, ¿eh? Eso de, sí que no exista penetración. Traten de que solo sea baño. Que cierre sus ojitos y bañala tú. Que cierre sus ojitos y bañalo tú. Ponle su champucito y jaboncito y empiezas a masajear. Ok. Todo su cuerpo. Que no exista penetración, por el amor de Dios. Que exista tocarse. Mira. Y con eso vamos a ir recuperando una gran parte de lo que se le llama la dimensión erótica de la relación. Este es un ejercicio. Segundo ejercicio. Con algún tipo de, eh, de aceite. Pero que no sea aceite para bebé del menem porque es muy grasoso. Utiliza otro tipo de aceite o crema para hacer un masaje corporal. Que sería comenzar así. Utilizas dos toallas. Dos toallas de las pequeñas. Y le pides a tu pareja que esté recostada o recostado de frente hacia arriba. Es decir, de frente. Ah, pues sí, así de frente. Acostadito de frente. Le pones la toalla en la parte genital y le pones la otra parte en el pecho. Y trata de tener también los ojos. Una tercera toalla puesta en sus ojos o un pañuelo. En sus ojos. Y tú vas a hacer un masajito comenzando de los pies hacia arriba. Comienzas de los pies hacia arriba. Vienes. ¿Sí? Incluso hay una técnica especial en donde comienzas de la cabeza hacia abajo, pero tú tienes que estar encima de él y comienzas de la cabeza hacia abajo y viene recorriendo tu cuerpo. Y si vienes de los pies hacia arriba, te volteas y vienes haciendo el masaje de los pies y va subiendo hacia arriba. La persona debe estar con sus ojos vendados, una toalla en el pecho y una toalla en la parte genital. Cuando hayas terminado de hacer todo su masaje, ¿sí? Da vuelta y vuelves a hacer el ejercicio, pero ahora con la parte posterior de tu pareja. ¿Cómo es el tipo de masaje con tus manos? Es un tipo de amasamiento, como si fueras a amasar así. Como tú no te sabes las técnicas, hay cinco tipos de técnicas para el masaje corporal. Solo te puedo decir esta, que es amasar, pero con una delicadeza. Pregúntale del cero al cinco qué tanto duele. Si va en el tres es correcto, entre tres y cuatro está correcto. Si te dice, no, no siento nada, tienes que aplicarle más. Si dice, ay, me está doliendo, entonces bájale. Pero tú tienes que preguntar. Ok. Cuando hayas terminado con él, sigues tú. Entonces, acostadita, una toalla en los ojos, una toalla en el pecho y una toalla en la parte genital y podemos comenzar. Si es parado, comienza en los pies, de abajo hacia arriba. Si se va a subir, de viéndote de frente, empezando por la cabeza, arriba de ti y vienes bajando. Cuando, cuando hayas terminado la parte media del cuerpo, te das, te giras y entonces ves a los pies de frente y vienes de los pies hacia arriba. Entonces, después da vuelta y continuamos con el ejercicio. No, van a empezar a levitar. Un masaje de estos cuesta como ochocientos pesos, pero entre ustedes es un regalo de amor. Cada cuando lo recomiendo una vez al mes. Pon la fecha, agarra un calendario y pon ahí terapia corporal. Viernes ocho de la noche y si hay hijos, váyanse a otra parte. Váyanse a otra parte. Pidan que alguien les cuide a los niños y quédense en la casa o váyanse a otra parte y aviéntense una sesión de estas. Van a levitar, se van a reencontrar. Fíjate, tengo parejas que nunca se han visto desnudas, que no lo han hecho con la luz aprendida nunca, que nunca se han quitado la ropa el uno frente al otro. Y esto es un obstáculo para el disfrute de la sexualidad. ¿Y sabes qué es lo que hizo eso? Hay veces que lo que hizo fue haber tenido a los hijos demasiado pronto. Los hijos nunca, o sea, no es, no es, no es, nunca van a ser un estorbo, no, no. Pero técnicamente, para el éxito de esto que le llamamos la relación de la pareja, pues eso contó. Por supuesto que eso contó. ¿Sale? Entonces, integren estos ejercicios para poder realimentar la dimensión erótica. Pero hay algo también muy importante. Identifiquen cuál es el problema real que los llevó a la ley del hielo en el erotismo. Es decir, si no es nuestro problema realmente esa parte erótica, sino la forma en la que me habla, la forma en la que quiere resolver los conflictos, que me mangonea demasiado, que siempre quiere tener el poder o que está pidiendo cosas que yo no quiero hacer. Si son esas las cosas, entonces hablemoslo. Pónganlo, sáquenlo a la luz, háblenlo, dialoguenlo, y traten de llegar a acuerdos. ¿Sabes por qué? Porque si son otras las cosas que están pegándoles a la relación íntima, de alguna forma se tiene que resolver. De alguna forma se tiene que resolver, pero háganlo ya. Háganlo ya. Porque entre más tiempo se tarden, entre más tiempo se tarden, más tiempo les va a llevar recuperar, recuperar el tiempo perdido. ¿Ok? Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Hola, buenas noches. Ah, ¿qué dice? ¿Y qué pasó, doctor? Cuando hay más de 100 kilos de peso, ni loca dejo que mi esposo me vea desnuda. ¿Cómo se activa el eduptismo? No, tú debes de quererte y apreciarte porque tú no sabes que a los hombres lo que más les encanta, más nos motiva, es precisamente la abundancia. Hay encuestas, hay encuestas científicas que dicen que es total mentira que los estereotipos de la perfección femenina están en el delgadez y en el cuidado así tan, tan, tan exhaustivo de la figura. No. Todos los científicos, todos los investigadores dicen que al hombre le encanta la abundancia, le encanta tocar, le encanta sentir, le encanta masajear. Entonces, amiga, tú lo que necesitas, fíjate, es reconocerte como una persona sexy y atractiva, pero ¿cómo? Póngase una falda, póngase una cosa bonita en la noche, lo vas a matar, lo vas a matar y él lo vas a tener bebiendo de tu mano como si fuera un cachorrito sediento de ti, pero se requiere que le pongas un poquito de creatividad y magia, magia, suéltate el cabello, mándate a arreglar una cosita bonita que te quede ajustadita en tu cuerpito y en la noche, sorpréndelo, sorpréndelo, pero fíjate, fíjate qué negras intenciones las que, las que te voy a decir. Hazlo sin la intención, o sea, hazlo sabiendo que es para él, pero hazlo pensando como si, como si no fuera para él, es decir, hazlo como distraída, entonces él va a notar que, 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 que no son esas negras intenciones y eso automáticamente va a ser atractivo para él, en cambio, si te lo pones, si te pones seductora, como una loba, no, como una tigresa, lo vas a dejar, lo vas a asustar, vas a decir, ¿qué te pasó? No, hazlo como distraída, entonces él va a decir, cuando ocurre eso en el hombre, ocurre un ímpetu, sí, animal, sí, de, de acecho, de, de, de aborazarse, en serio, en serio, lo vas a acabar, lo vas a matar, ok, dice, entre más carne, más pecado, déjese querer, te está mandando un mensaje aquí, un radio escucha, dice, entre más carne, más pecado, déjese querer, dice, bienvenido doctor Olimpia, gracias Olimpia, qué bueno que estás aquí con nosotros también, tú, un abrazo para ti, dice, déjese querer, déjese querer, claro, hay mucha lencería, arriba, ahí, más ese, ah, muy bien, sí, gracias, qué buena onda, gracias, este, ¿qué dijiste arriba? Dice, fregada, yo que no tengo pareja, Olimpia, pero es porque no quieres, manda los datos y aquí te vamos a conseguir un novio, hace mucho que no encendemos a cupido motorizado, miren, es difícil, a veces ellas no concuerdan, es decir, los hombres que nos caen no son para unas y luego las mujeres que nos caen no son para unos, por eso a veces se batalla, Cupido motorizado a veces descansa demasiado, pero mándenos sus datos, aquí les vamos a ayudar, eres muy, claro, es muy guapa, por supuesto, claro que sí, y mira, todas las mujeres son hermosas y bellas, por supuesto, pero tú, primero comienzas sintiéndote hermosa y bella, en serio, si tú te sientes hermosa y bella, independientemente de lo que piense el mundo, que ruede, y tú disfrútate, y si no es, este desgraciado es otro, por supuesto, hola doc, please, podrás subir la página de las técnicas de masaje, mil gracias, sí, vas a ver que voy a tener que subir esa, lo voy a subir para que ustedes tengan todo eso, dice, ya las mandé, Olimpia, a ver, vamos a tratar de recuperar la información de Olimpia, a ver, ¿cuántos años tiene Olimpia? A todos los hombres que me estén escuchando, si alguien en este año tiene como propósito encontrar el amor, aquí hay varias personas que andan en búsqueda del amor, manden sus datos, por favor, aquí a terapia de urgencia, y los vamos a contactar con el amor de su vida, sale, cupido motorizado, lo vamos a tener que prender mucho para este año, para tratar de hacer parejas, esa que sea uno de nuestros propósitos también de año nuevo, verá, sale, tratar de ayudarles a nuestras parejas a encontrarse, a encontrarse, ok, estamos buscando la ficha de Olimpia, hombres, por favor, repórtense, SOS, una mujer entre 45 y 55, busca pareja, hombre, que sea trabajador, que sepa poner chapopote, porque dice que se tiene muchas goteras en su casa, nada, cierto, pero hombres que sean trabajadores, honestos, serios y responsables, esos son los requisitos mínimos, por favor, hombre, mujer busca entre 45 y 55, repórtense por favor todos los hombres que me están escuchando, y aquí tengo para uno de 23 también, hombre de 23, ok, hombre de 23, si alguien conoce a un hombre de 23 que anda en busca del amor, muy bien, entonces, ¿en qué quedamos? Ok, porque ya se me está yendo aquí el programa bien, ok, ah, entonces, recuerden, para encender la dimensión erótica, por supuesto que se necesitan varias consideraciones, una de ellas es la imaginación, la creatividad, y empezar también con eso de la confianza en sí mismo, si tú no tienes la confianza en sí mismo para desnudarte delante de él, va a ser más difícil, por eso tienes que fluir, ¿sabes cómo se le hace? Tápate los ojos para que no te vea, tápate los ojos y así vas a sentir que no te está mirando, está bien, pueden hacerlo los dos, claro, dice el doctor, yo no pude ir por mi taza porque tuve mucho trabajo en diciembre, y gracias a todos por lo que quiero preguntar, que se puede ir por allá todavía, claro que sí puedes por tu taza, ve allá veinte de noviembre y sexta, ahí está terapia de urgencia, y ahí están las tazas de las personas que no fueron por ellas, recuerden cuál era el requisito, dar like y compartir a terapia de urgencia, y van por su taza, ahí están todavía algunas tazas, y tengo aquí los datos de, ¿cómo se llama nuestra amiga? María del Carmen, ya te vamos a mandar tu taza, no me acuerdo si al Benji se la, Benji, dime si te llevaron tu taza, por favor, y si no te la llevaron para, para hacer que te la lleven por favor, dice, sí, ja, 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 Doc, gracias, ¿de qué es esto? De, de nuestra amiga, claro que sí, gracias, María, ya te estás reportando, hace mucho que no te reportas, María, órale, gracias, yo soy Norma Trejo, sí, Norma, para que vayas por tu taza, ahí a terapia de urgencia, te voy a mandar las chicas súper poderosas, para que vayan también a los cursos de, para hacer la rosca de reyes y eso, ¿eh? De las tazas, Doc, quedó en mandarlas, yo puede, ¿qué dice? Sí, estabas apuntada, dice, Doc, las tazas, yo, que quedó en mandarlas, yo le apoyo con eso, gracias, María, si les entregaste, María, a Laura y a todas ellas, ¿verdad? A ver, confírmame que si las recibieron, por favor, las chicas súper poderosas, Norma Trejo, te voy a mandar a las chicas súper poderosas a las, a los talleres de cocina, ¿eh? Y también doy clases de corte y confeccionando, órale, gracias, pero principalmente de cocina, porque son, quieren cocinar, quieren aprender a hacer pasteles y eso, ok, sí, gracias, aquí está, gracias, gracias, entonces, te voy a pasar unas, unas direcciones, María, órale, si tú nos ayudas también, órale, va, muy bien, entonces, así con esto, ya no vamos a poder recibir llamada porque ya estamos terminando el programa, de todas maneras, aquí dejamos los datos, entonces, para ir concluyendo, para ir alguna manera y de muchas técnicas, el erotismo, pero necesitas empezar a querer, empezar a crear en ti confianza y, y la forma en la que se puede crear es que él también apoye y él también ayude y él también diga, me encantas, me gustas así, me, me hace sentir bien, entonces tú solita vas a ir, vas a ir tomando esa confianza para poder desnudar, para poder ir soltando, para poder ir fluyendo, ¿sale? Órale, me comprometo, las personas que nos están enviando sus datos para parejas, con mucho gusto, aquí vamos a tomar los datos, para ir consiguiendo, irles apoyando ahí con eso que le llamamos cupido motorizado, es un compromiso que tenemos con ustedes, bien, pues que creen, que colorín colorado, este programa se ha acabado, el día de mañana le vamos a seguir, mañana vamos a hablar sobre la ley del hielo entre las familias, ya no entre la pareja para el tema de la sexualidad, sino la familia, tengo el caso este del papá con la hija, que no se hablan, ya tienen 15 días sin hablarse, mañana vamos a retomar este caso, recuerda que si a ti te está pasando algo aquí en terapia de urgencia, somos, somos un oído para escucharte y algunas ideas para hacerte reflexionar, no damos consejillos, te obligamos a reflexionar, ¿sale? Muy bien, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos, terapia de urgencia estuvo al aire, mañana, mañana aquí te espero, gracias.